No te asustes, somos Anonymous, no nos gusta la violencia, no queremos guerra, no tratamos de real caos, somos los mil deseos inmediables defensores de la libertad de extensión. Todo el libre flujo de información está en peligro, nos organizamos para contar acá todos juntos, tan fuertes como podemos, trabajamos con nuestra libertad, luchamos en su nombre y nunca nos reñiremos. No intentamos destruir la democracia moderna, pero intentamos mejorar la discusión. Nuestro objetivo es portarlos a mejorar la tersura de internet, perjudicial, peligrosa, expansiva, incertible y patética. Tratamos la tersura como una peor de nuestros enemigos, una enfermedad mental, un simbólogo de totalitarismo, una práctica de poder que le devuelve valorosamente. Si quieres entender la naturaleza humana, la mente humana, lo que hace esto, necesitas mirar los sueños. Gracias. 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 Gracias.